Nací en Tadó, un hermoso pueblo en el Chocó. Allí crecí junto a mi familia, amigos, hasta que decidí venir a la ciudad a cumplir mis sueños. Les confieso, nunca he estudiado en una escuela de barberos o algo parecido. Desde muy pequeño, desde los nuevos 10 años, me ha encantado este trabajo. En Medellín, existen varios eventos de ciudad que promueven la diversidad cultural. Y uno de los más importantes es el Negro Fest. Bueno, gente, ¿ya se dieron cuenta? En esta barbería puede pasar de todo.